Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción Oh, 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 vale, muchas gracias, Pankri, te quiero ¡Guau, buenos días chicos! ¡Ay, qué cansancio! Me ha gustado dormir lo más grande pero bueno, toca hacer cosas útiles en el día de hoy pero me voy a lavar primero la cara ¡Ay, cómo me lavo la cara! ¡Uy, qué te... tengo que desayunar rápido, tengo que desayunar rápido ¡Que voy mal de tiempo, que voy mal de tiempo! ¡Ay, ay, 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 ay! Si es que... ¡Ay, menos mal que tengo aquí mis huevos que siempre me salvan! ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¡Madre mía, si es que no puedo! ¡Qué locura es esta! ¡Qué locura es esta! ¿Qué pasa ahora? ¡Qué tal, Pankri! Ah, vale, hola Elias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Te acabas de despertar? Me he levantado así un poquillo tarde ¿Quieres comer? Iba a desayunar un poco de mis huevos ¿Quieres desayunar un poco de mis huevos? Eh, bueno, vale, me puedo comer tus huevos mientras ponemos el reto de likes si quieres Vale, venga, pues perfecto Vale, la meto por aquí, a ver, y así me los como mientras Vale, toma ahí, te los puedes comer ahí Bueno, pues el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse tienen que dejar su me gusta y ojo, que voy a poner el reto de likes más complicado que he puesto nunca A ver, a ver, a ver Tienen que comentar su parte favorita del vídeo Vale, vale, pues chicos, ya me he escuchado a la inscripción para más diversión y comentar su parte favorita del vídeo Claro, pero no vale poner el minuto porque eso está feo No sé si la gente lo sabe En los comentarios es malo poner los minutos, Pancri ¿Ah, sí? Claro, porque haces como una especie de spoiler a la gente Eso está feo Entonces tenéis que comentar escrito Por ejemplo, mi parte favorita es cuando Elías le pegó a Pancri Cosas así Así te he puesto un ejemplo Bueno, Pancri, hoy te traigo un contrato que creo que te va a cambiar la vida Si quieres, coge tus huevos, termínatelos de comer aquí en la mesa Vale, me termino de comer Oye, que te has agarrado mis huevos Ah, toma, te dejo tus huevos para aquí Tranquilo No te cojas mis huevos Ahí está Bueno, a ver, te comento Tengo un contrato que vas a tener que firmar Pero como siempre a ciegas, eh Yo es que firmo lo que sea Venga, firma Ahí sin mirar, cierra los ojos Ahí está Vale, perfecto Entonces, a ver, te comento, Pancri Acabas de firmar un contrato Para destruir tu propia casa O sea, tienes que ¡Vámonos! Por fin, a tomar por saco Era broma, era broma ¿Cómo vas a destruir la casa, Pancri? Pero si la tienes no hace ni un mes Ya, es verdad Oye, ¿te gusta esto, tío? Yo es que sigo todavía pensando, eh Esto, esto, mira, sí Eso es como debería estar ¿Tú crees? Yo creo que sí Porque es que de otro modo De verdad, parece un premolar Parece una muela Es que no sé, claro, tío Pero es que mola, ¿sabes? Bueno, ven, siéntate Porque esta vez Eh, oye, Masi, ¿dónde está? Pues buena pregunta Yo creo que se ha quedado dormido En el hotel también Bueno, no pasa nada A ver, lo que hoy vamos ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una como Ah, no sé Puede ser mi barriga Pero estás Pero has desayunado ya, ¿no? Puede ser el fregadero Bueno, sea como sea A ver, eh, Pancri ¿Tú tienes el número de taxis De esta ciudad? Es que tenemos que coger el taxi Para irnos hasta Eh, no Que Suena muy raro ¿Pero qué pasa, Elia? Me estás preocupando ¿A qué te suena? A ver A ver si va a ser mi tripa O algo, eh Creo que a lo mejor Tengo un poco de Si lo digo no te enfadas, ¿no? No Es que es un poco desagradable Creo que tengo diarrea ¿Todavía oiga? Sí, puede ir al baño Por favor Eh, al baño Sí Vale, vale, vale A ver ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pancri! ¿Qué pasa? Dios mío Limpia un poco Ah, bueno Eh... Espérate ¡Qué asco! ¿Puedo utilizar tu baño? ¡No, no, no! Elia, ya sé que está pasando Elia, ya sé que está pasando ¿Qué pasa? ¡Que la ha liado! ¡Que la ha liado! No lo he ensuciado yo Ya estaba así, eh Cuando abierto la puerta Pues si está bien Mira, mira el suelo Mira el suelo Por favor Toda la suciedad que hay Fría un poco, hombre Pero si está bien, tío Es que tú eres un maniático De la limpieza Claro, pero es que no basta Con pasar solo la escoba ¡No, Dios! Es importante que se me ha olvidado Cerrar el grifo de arriba Que me he ido a lavar la cara Y tal ¿Cómo que se te olvidó? Eso es lo que sonaba Que sonaba como gotitas ¡Que la ha liado! ¡Que la ha liado! ¡Pero muchísimo! Pero, Pancri, ¿cómo se te olvida El grifo abierto, hijo mío? ¡Ay, ay, ay, ay! Está todo normal Entonces, bueno, tranquilo Ah, bueno ¿Cuántos rasgos? ¡Hoy va, tío! ¡Qué liada, loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué liada, tío! ¡Buah, vaya liada! Espera, espera, Pancri Es que esto se va a empezar a filtrar ¿Tú sabes de qué material Está hecha tu casa? Es que el suelo es de madera ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que la ha liado, tío! Vale, a ver, ¿a dónde da el baño? Vale, creo que ya sé dónde da ¿Dónde? ¡Uf, uf! Mira Mira la gotera que tienes ahí ¿A ver la gotera? ¿Lo ves? ¡Es verdad! ¡Ahí está! ¡Mira la gota! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Pas encima! Vamos rápido a mi casa Necesito las herramientas A ver si te puedo arreglar esto Bueno, pues... ¿Qué pasa? Es satisfactorio cómo cae el agua Vale, voy, 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 voy ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, salida por las herramientas! Espérate, que tengo que destruir el contrato Ya no nos sirve Ah, tío, si es que... Bueno, para otro día ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué liada, tío! Si es que tengo que tener más cuidado Tengo que estar pendiente, chico Hay que estar pendiente de los grifos Hay que cerrarlos Y además es que es un mal gasto De energía, de recursos, de todo Es verdad, tío, que hay sequía Vale, damos un momentito Vale, creo que tengo aquí la caja de herramientas A ver dónde estaba Así, aquí en el baño ¿Dónde? ¿Cómo la tienes, Elías? ¿Qué pasa? Porque la tienes en... Bueno, da igual ¡Venga, vamos, Elías! ¡Vamos! Vale, vamos, rápido, rápido ¡Ay, qué liantes somos! Es que, madre mía ¡Cómo la lío! No pasa nada, Pankri Ahora lo solucionamos Tranquilo, tengo aquí la caja de herramientas Llevo la llave inglesa Y la francesa, alemana, polaca De todo un poco, ¿eh? ¿Y la llave de mi corazón? La llave de tu corazón Eh... Hombre, eso sería bastante sangriento Pero bueno, venga, Pankri Que hay que solucionar ¡Ay, guay! ¡Que se ha liado más, chicos! ¡No puede ser! La Virgen María A ver, eh... Es que no hemos cerrado el grifo Vale, te voy a ir explicando, ¿vale? ¿Vas a querer factura o sin factura? Me da igual, eh Me da igual Ahí va, es que, tío No, espérate Espérate que hay una liada más grande aún, ¿eh? ¿Por qué? Espera, dame un momento Vale, vale ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué? Eso no te entiendo ¿Qué dices? Vale Se está filtrando por debajo Se está filtrando Se va a juntar lo de arriba con lo de abajo Pankri No puede ser No me lo puedo creer Madre mía ¿Qué tenías abajo? La discoteca, ¿no? La discoteca, tío Bueno, pues ahora puedes hacer una pool party Bueno, eso es bueno Buah, tío Bueno, bueno no es Es que... Qué liada, tío Mira las gotas No, tío Elías ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Eso de ahí, Elías? Pues no sé Más agua ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? ¡Me ha mordido! ¿Qué te ha mordido? ¿El qué? ¡Mira lo que hay ahí dentro! ¡Ah! ¡Me ha mordido! Pankri Es un tiburau ¡Es un tiburau! ¡Es un tiburón! No me lo puedo creer, Elías ¿Qué hacemos? No me lo puedo creer Que la hemos liado Pero muchísimo, tío La hemos liado muchísimo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo que sé ¿Qué vamos a hacer? ¡Necesitamos ayuda de un experto! ¿Quién puede saber? ¿Quién puede saber? Un experto en tiburones Pues como no sea un pescador o algo ¡Efectivamente un pescador, Elías! ¡Vámonos! Creo que sí es un pescador ¿Tiene una monedita todo esto? ¿Yo? Sí, llevo una monedita Para comprarme un refresco después ¿Por qué? Vale, porque creo que va a ser necesario ¿Por qué? Bueno, ahora Ahora lo verás, Elías No, no, pero quiero que me expliques Por qué necesitas una moneda Bueno, pues porque me lo van a pedir, Elías La información no se da a cambio de nada ¿Sabes? O sea, las cosas como son ¡Venga, vámonos, chicos! Tenemos que ir a donde están los pescadores Pues para preguntarle A los expertos Sobre los tiburones A lo mejor Ah, vale Ya sé lo que podemos hacer, ¿eh, Pancry? ¿El qué? Le podemos pedir un arpón O algo por el estilo Eh, esa es buena Esa es muy buena Vale, ya estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Vale Pero espérate Que soy paticorto ¿Dónde estás? Ah, vale, ¿dónde estás? ¿Qué? Madre mía, ¿cómo corres, Pancry? Voy, 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 voy Me tomo maratón, ¿sí eso? Es que soy un corredor Vale, a ver Deberíamos ir con un barco De estos que disparan arpones O algo por el estilo, yo creo, ¿eh? Yo creo que eso es demasiado ¿Qué pasa? Vale, a ver, ahí Bueno Voy a hablar con el experto Tú, por aquí ¿Qué pasa? Hola, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Si quieres que te lea el futuro No, no Una monedita para el duro No quiero, no quiero el futuro Solo quiero que... Si quieres una respuesta Tira de esta No, pero dame una monedita O no suelta nada Sí, sí Mi compañero te da una monedita Te da ahora la monedita Ahí está, perfecto Que Dios te lo pague Con hijos Sí Listos Que no te salgan tontos Como el tío ese Que viene contigo Pero, oye, no Que es listo el chaval Bueno, el tema es que ha aparecido Dime Ha aparecido un tiburón Aparecido un tiburón en mi casa ¿Qué hago? ¿Cómo puedo acabar con él? Un tiburón es fácil de matar ¿Cómo? Tienen un punto débil ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Cuál? Pero me tienes que decir algún piropo para decirte, ¿no? Si no, no te lo cuento Eh... ¡Madre mía! ¡Qué calor que hace! ¡Cuidado que te derrites, bombón! Vale, te lo explicaré ¿Sabes? Que los tiburones tienen varias filas de dientes Muy afilados Vale, sí, sí Depende de si el tiburón... ¿De qué color era? ¿Grisáceo o blanco? Eh, grisáceo, sí Tres filas tiene abajo Dos arriba Ajá Así que lo único que tienes que hacer Es darle con una... Con una tuería Le das con una tuería Justamente en la segunda fila por debajo Vale, la segunda fila por debajo Vale, perfecto Uy, muchas gracias Eh... Que Dios te lo pague Hasta luego, hasta luego Me ha robado la monedita Dale, dale la monedita Venga, hasta luego, chao No os paséis de listos tampoco, eh No, 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 hasta luego, hasta luego Bueno, 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 bueno Creo que tenemos la solución, Elías Tenemos la solución A mí me daba un poquito de miedo el pancreas Bueno, es muy simpático, eh, Elías La verdad Bueno, parece majo Lo único que es el... O sea, con todo el respeto Es así como que vive en la calle, ¿no? El pobre Ahora, Elías Lo que se lleva de calle Pues es distinto a lo que es la realidad Pero eso es de calle, chaval Eso sí que es de calle Pero vive ahí en el... En el muelle Totalmente ¿Y cuando vive, qué hace el pobre? Pues no lo sé A lo mejor tiene algún barquito, ¿no? Así que en plan Que a lo mejor se puede tapar dentro de él, ¿no? Sí, puede ser O debajo del árbol, tío Me da un poco de pena, eh Le tapa el árbol Te lo llevo a saber Pero es que, claro Tampoco es que tenga dinero Pero le llevábamos un billete o algo, ¿no? En vez de una moneda Pero es una filosofía de vida, Elías Es lo que es la calle, tío Claro, porque además él Caza lo que come Sí, efectivamente Porque es pescador Claro, es... Vaya vida, eh, en verdad Es increíble, pero venga Eso sí, se le notaba un hombre de mundo, ¿eh? También, o sea, claro Ese habrá surcado todos los mares, yo creo, ¿no? Totalmente, totalmente Yo creo que ha estado hasta en otras ciudades Vale, ¿qué había dicho? La segunda fila La segunda fila Vale, Elías, tengo una idea Sé cómo podemos entrar Vale, ¿cómo? Vamos a hacer un agujero en el techo Y nos tiramos ¿Qué te parece? Muy buena esa Muy buena, ¿eh? Muy buena Claro, porque contracorriente Bueno, todo lo que sea agua Nos va a ganar él Vale, hay un problema, Elías ¿El qué? No todo es... Ah, no, pero quita, quita Si esto le... Si le podemos dar con la tubería que te ha dado este Ah, vale, 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 dale, dale Espera Ay, que no consigo darle ¡Ay! Pero si es... ¡Ey! Ahí está Vale, y ahora sería quitar esta madera de aquí Vale, vale Subo Sube Dale tú Lo quito, lo quito, lo quito Venga, vamos Vale, ya está Ya está, ya podemos Vale, perfecto Voy La segunda fila, acuérdate Segunda fila La segunda fila, ¿cuál es? Arriba o abajo Abajo Dale Ahí vamos Lo hemos conseguido, Elías Elías, ¿qué te pasa? Oh Que lo hemos conseguido Uy ¡Mi pulveres! No Ha tragado mucha agua, chicos Por eso Por eso hay que cerrar el grifo cuando no se utiliza el agua, chicos Ay, de verdad Como lo ha liado Pero bueno Ha aparecido un tiburón en mi casa Y ya hemos acabado con él ¡Yoohoo! 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 Gracias por ver el video